Te pregunto algo, ¿siempre fuiste bonita, siempre fuiste flaca, siempre fuiste la mami del colegio, la mami del liceo, la que ganaba siempre como reina del salón? No, para nada, nunca. ¿Cómo que no? Al contrario, más bien en el colegio fui muy tímida y me daba pena. Siempre quise atreverme porque era como, ay, yo sé que puedo. Pero eras bonita, pregunto, ¿veras? No. ¿Era fea? No, lástima que no traje foto. Era muy flaca, demasiado flaquita y usaba el cabello cortico, muy cortico. ¿Te hacían bullying por eso? No, por la flaca más que todo, no tanto por el cabello. El bullying más que todo era porque era muy salida más bien, era muy gritona, muy grosera, era muy altanera y siempre era como, y me la pasaba con los varones. Esa era otra cosa, siempre estaba con los varones. Ok, ¿y cuándo, cuándo explota todo esto? ¿Cuándo te pones pamazota y dices, no, ahora sí me voy a meter a esto porque voy a ganar? Bueno, desde que empecé a bailar. Ok. Como a los 16, 17 años que empecé a bailar, empecé a entrenar, desde hace un tiempo para acá trato de mantener una alimentación sumamente balanceada. Su cara, aunque la voy a ver mañana en YouTube porque la cara de ella es como que difícil para ella. Sí, porque ha sido como muy radical todo, pero ha sido progresivo en su tiempo. No, toda la vida ha sido como estoy ahorita. Más bien, esta mañana estuve en un lugar donde trabajé hace mucho tiempo y la reacción fue, caramba, estás muy flaca, pero te ves bonita. Y o sea, como que ya es el porte que me estoy creando de modelo, de Miss, de imagen. Y eso no era así hace un año. Ahora, te pregunto una cosa, ¿siempre quisiste ser Miss? ¿Siempre has querido ser Miss? Sí, lo he soñado desde niñita, siempre he visto Miss Venezuela, sigo la reina de la feria, la feria de la chinita desde tradición suliana. Mi familia es muy suliana y siempre lo había seguido. Y de verdad, siempre muy entusiasmada con tener esa posibilidad y la ilusión y el sueño y toda esa cuestión. Y bueno, más que un sueño, hacerlo materializado. Claro, por llegar a ganar, pues por supuesto, lo completaste. Y cuéntame la historia, ¿cómo te inscribiste? ¿Cómo fue todo el asunto este de la feria? Bueno, el asunto de la feria fue bastante loco y divertido, pero fue así, se desenvolvió de la siguiente forma. El casting fue muy sencillo, o sea, no tuvo mucha publicidad, mucha cuestión. Y yo dije, ¿sero que voy? ¿No voy? A última hora, a última hora, el último día, gracias a Dios tenía el cabello planchado. Y dije, voy a ir. Agarré mi bolso, metí mi estacón en mi bolso y me fui. Cuando llegué allá, llegué de última ese día. Era el último día del casting y yo llegué de última. Casualmente iba llegando conmigo uno de los estilistas del comité de feria y obviamente cuando me vio investigar me dijo, ¿Vienen al casting? Y yo, sí, sí, vienen al casting. Ah, bueno, dale, los últimos eran los primeros. Y me ayudó a pasar, me ayudó a llenar el formulario y toda la cuestión. Y vio que yo ya estaba escribiendo. Si anteriormente había participado en algún concurso y obviamente no. Y si había pertenecido a alguna academia y yo, no, para nada, nada que no. Bueno, yo siempre había seguido las pasarelas porque viendo la televisión, estudiando, yo veía los pasos, la sonrisa, los cambios de cara, de voces. Perdón, en estos dos, esos dos trabajos que tuviste antes de la feria, ¿no te enseñaron a modelar? No, nunca. ¿No enseñaron a pasarelas? Claro, nada. Ok, está bien. Yo dije, bueno, aquí yo voy a hacer lo que yo siempre he visto en televisión. No tengo mejor, o sea, mejor tutorial que ver mi Venezuela, ninguno. Vamos a hacer lo que yo he visto desde niña. Y lo hice, hice una pasarela, bueno, vi buenas caras en el momento que la hice. Me llené de confianza, me tocó hablar. Perfecto. Me di mi nombre, lo que estudié, lo que sea mi profesión y lo que hacía usualmente y por qué aspiraba a ir al reinado de la reina de la feria. Como a los dos días. No, no, las vamos a llamar, nos dieron a ese día. Las vamos a estar llamando, que no se vean. Y yo, ok, perfecto, me voy a estar esperando. Yo no tenía que ir de viaje. Y yo, Dios mío, hubiera dejado el teléfono. Bueno, me llamaron y yo no estaba de viaje y ya tenía un teléfono, fue mi mamá. ¿Tú te fuiste de viaje? Sí, yo tuve que salir de la ciudad. ¿Por qué? Por un evento. Ah, tuve que ir de un evento. Claro, por un evento. Ok, y entonces, ¿quién atendió fue tu mamá cuando te llamaron del comité de feria? Del comité de feria, ¿qué tal? Que había sido preseleccionada, que necesitaban que acudiera a un spa porque me iban a tomar las medidas, iban a ver las condiciones de mi cuerpo, a ver si estaba en óptimas condiciones para un reinado de ese calibre. Porque, de verdad, las ferias de la chinita es uno de los reinados de más nivel a nivel regional. Correcto. Y yo, ay, Dios mío, mi mamá me envía el WhatsApp. Yo, hey, le están llamando de la feria y me dijeron que si no ibas a ir a esto te iban a eliminar. Y yo, Dios mío, ¿qué hago, señor? Entonces, estabas muy lejos. Estaba en Colombia. Tuve que llamar desde Colombia. Ajá. Y solventar la situación porque estaba haciendo algo con mi papá, así que, uy, Dios mío, eso fue demasiado estresante para mí. Bueno, se solucionó el problema. Me dijeron, bueno, el lunes tienes que venir a primera hora y sin falta porque si faltas, de verdad, por mucho que queramos que participes, no vas a poder. Porque hay otras chicas que también quieren una oportunidad y yo, bueno, está bien. El lunes no voy a trabajar, el lunes no voy a hacer nada. Pasé toda la mañana esperando que fuese a las 2 de la tarde para ir al physical porque era el gimnasio donde nosotras nos estábamos preparando. Cuando yo llegué ese día... Todo lo que yo había visto en el casting, que era de 1,80 para arriba. ¿Por qué? Yo quedé así. Y yo miraba a los muchachos. ¿Túas eran más altas que tú? Yo, todas más altas que yo y todas eran menores que yo. Y yo quedé así. ¿Cuánto años tienes tú? 18. ¿Y tú? 19. Y yo, yo tengo 23. Y era súper, o sea, la diferencia eran 5 y hasta 10 centímetros. Y era un muchachos que me midieron 82. Y yo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí, señor? Y yo, me llenaba de confianza en la mañana cuando me paraba. Yo, yo sé que puedo, yo sé que lo puedo lograr porque yo soy muy optimista. Y yo sé que lo voy a lograr, yo lo voy a hacer bien. Entonces, en la noche, en la tarde, cuando llegaba el gimnasio, que las veía caminar, que las veía y las veía. Y yo, Dios mío, ¿qué me metí yo? ¿Qué es esto? Se me bajaba todo. Y otra vez en la noche me preparaba psicológicamente. Sí, pues, yo tuve esto. Para ti, si estás allí es por algo. Me preparé mucho a nivel psicológico. O sea, yo me preparé demasiado. Llegó el día del evento. El día del evento, yo estaba, lo voy a confesar abiertamente, estaba bastante triste porque se me había muerto un familiar. El día anterior, o sea, el día del ensayo general. Y estaba canalizando. Gracias a Dios, aprendí a canalizar mis sentimientos. Y a pesar de todo el caos que estaba sucediendo en mi familia, yo... ¿Qué estabas haciendo tu trabajo? Bueno, no me queda de otra. Tengo que sonreír. Y vamos a hacerle frente. Y estaba más triste porque nadie de mi familia iba a ir al concurso. Claro, por supuesto. Y yo, ay, no voy a tener barra, mi mamá está por allá. Bueno, llegó el momento de estar en el escenario allá en el Bellas Artes. Cuando abren el teló, que me toca salir. Mi familia estaba toda ahí en el teatro. A mí se me estremeció todo. Y yo no sé dónde, pero a mí me entró una energía que yo me sentía Marisa Sañalero. Eso fue algo demasiado loco. Me entró una cosa que yo bailaba, me reía, a los ojos saludaba a la gente. Y todo el mundo estaba como que, Dios mío, es ella. Al momento, el momento más, o sea, crucial para mí en el concurso fue el minuto antes, porque eso fue una transmisión en vivo de Telecolor. El minuto antes de que abrieran el telón para que todas saliéramos al escenario para nombrar a las reinas. Porque son tres reinas, reina de la cultura, reina del turismo y la reina de la feria de la chinita. Hay una muchacha bellísima, Juliana Hidalgo, y otras chicas que también nos acompañaron, como Patricia Atencio. Ellas fueron las otras dos reinas que ganaron en mi concurso. Cuando llamaron a Patricia con la reina del turismo, reina del turismo, Patricia Atencio. Dios mío. Yo decía, bueno, primero tres nombres. Pero tú sabes que después que nombrando que queda un solo puesto, o sea, es como... Claro, es difícil porque claro, cualquiera puede ser, claro. Como, Dios mío, ¿qué voy a hacer si no? Sí, sí, que era un momento muy angustiante. Llamaron a Juliana, o sea, a la vista de todo el mundo del concurso, era la muchacha que tenía más potenciales. De hecho, Juliana Hidalgo es una muchacha bellísima, unos cuantos metros, súper preparada, o sea, demasiado inteligente. Yo de verdad, mi respeto es a esa niña. Le quiero dar un saludo muy importante a Juliana, para que sepa que estuve echándolo aquí, haciendo la publicidad. De hecho, ella es una muchacha que ya está lista para ir a Venezuela en 2018, o sea, ya ella está, porque de verdad tiene... O sea, es un diamante bruto, esa criatura. Y cuando llamaron a Juliana, reina de la cultura, yo dije, mío, ya va. Sí, la que yo creía que iba a ser la feria, la mandaron para la cultura, esto es para mí. Dios mío, sí, yo decía, Dios mío, esto es en serio. Yo dentro de mí, yo todavía no la aceptaba. Tú sabes todo el protocolo de la reina de la feria, de la chiquilla, de la chiquilla, de... Yo ahí lo imaginé, yo quedé... O sea, literalmente, yo no me imaginé nunca que la cara que las mises ponían de verdad en el televisor era algo tan espontáneo. Siempre pensé, no, eso tiene que actuar, porque ellas ya deben saber, son entre ellas mismas, se preparan, tienen que saber quién es en quién acá. No, todas hicieron así. La nana, la chaparrita. Y yo... Batacazo. Batacazo, tal cual, siempre hay un batacazo. Y yo quedé, Dios mío, no lo puedo creer. Ok, pero ya, te tengo que preguntar una cosa, porque esa historia suena a la historia de la que te dijeron que tenías que decir cada vez que te entrevistaran por haber ganado la vida. Porque suena como una historia muy, muy, ¿me entiendes? Ay, yo, yo casi me, se me cayó el pelo un día antes. Y todo lo que te pasó suena como a una película, pues, pero bueno, no te estoy diciendo que no te creo eso. Lo que no te, lo que te saltaste es el hecho de el concurso como tal. Te pregunto, ¿eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Es verdad que tú no sabías que ibas a ganar? ¿O ya sabías? ¿Eso está comprado? ¿Cuál es el otro lado? El otro lado de ese tipo de cosas es lo que a mí me interesa saber. ¿Qué es lo negativo de un certamen de belleza? ¿Cuáles son los entretelones y cuáles son las cosas que la gente no cuenta, pero que están presentes obviamente en eso? Bueno, te voy a decir lo que yo escuché, pero de verdad no lo viví, no me pasó, porque de verdad nuestro concurso fue muy ameno, lo puedo decir, fue ameno, porque fueron dos semanas de preparación, cuando por lo general un concurso se tiene tres semanas, tres semanas no, tres meses, tres meses, 18 o 10 mujeres conviviendo. Claro, eso es una locura ahí, ahí hay de todo, no sé, ahí hay de todo. Lo que tú menos te imaginas lo vas a encontrar ahí. Y nosotras no fue así si supiera, no había competitividad, al contrario, más bien las muchachas nos ayudábamos, yo lo único que sí considero que tengo una destreza increíble es para el maquillaje, y al momento de los maquillajes cuando las muchachas ya vienen acá, yo las corregía, y dices, ay, pero se va a maquillar, y yo se imagina toda la vida maquillándome para eventos, no voy a saber maquillar mi rostro, yo veo a alguien y ya yo sé cómo maquillarse. En esa parte, lo que más así escuchaba es que las muchachas son muy, o sea, guerrilleras, te dicen lo que quieres escuchar, y ahí sí tú vas a ser la que vas a ganar, y tú vas a ser la que vas a ganar. Sí habían personas que me lo decían, pero yo obviamente sabía que eso era parte del concurso, nunca me querían conocer, no, que vos vas a ser la reina, porque entonces, cuando me daba la espalda las otras 80 veces, pero vos vas a ser la reina. Parte de la dinámica. ¿Nunca te propusieron nada tampoco? No, para nada. ¿Nunca te propusieron nada? Nunca. Gracias a Dios, nunca. No pasó. Ok. Yo te estoy obligando porque hay. No, 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 si supieras que no, para nada. El contrario, la Feria de la Chinita fue un concurso bastante sano. De verdad que fue bastante sano, la señora Olga Montenegro nos protegió a todas como si fuésemos su hija. Cada presentación que tuvimos, ella encargó de que todos los detalles estuviesen total y completamente púlcoras e impecables. Y así como estaba pendiente de mí, estaba pendiente de todas, o sea, no hubo una que le dijera no, a ella, con ella tienen más preferencias, para nada. Y a todas se nos ayudó, en las fallas que tenía cada una, fueron en la medida de lo posible, corrigiéndolas, tratándolas, aconsejándolas, y de verdad que con las muchachas, todavía es la fecha, ya en enero de 2018, yo trato con casi todas las muchachas, como dos o tres que se quedaron sin teléfono, y sin embargo, una que otra publicación o post que hace uno por Instagram, hola, qué bella, no te olvides de mí, que no sé qué, y siempre, siempre estamos cuadrando para el niño, pero nunca lo hacemos, porque siempre se presentaba alguna cosa, que no sé qué, pero son cuestiones de organización, claro.